Ayutla de los Libres Ortiz, toda una leyenda aquí en Ayutla de los Libres Una mujer que prepara el chilate, Dios mío Mejor conocido como la bebida de los Dios Déjeme decirle algo Esta es una bebida prehispánica porque el cacao es orgullosamente mexicano Y pues bueno, se dice que Moctezuma mandaba a traer mujeres precisamente aquí a Ayutla de los Libres Para que le prepararan esta deliciosa y refrescante bebida Pues bueno, esto tiene un pasado glorioso, un pasado prehispánico Mi madre hermosa María Castro, ¿de quién aprendes este oficio tú? De los papás de la mamá ¿De tu mamá? Abuela, mamá, gracias Vámonos, esto viene de generación en generación Y pues bueno, algo que sí le tengo que presumir Con todo mi respeto a todas las mujeres que hacen chilate en todo el mundo Pues bueno, esta es la cuna del chilate Aquí no nos van a enseñar cómo se prepara Esto se mueve en el metate Se molía, bueno, ahora ya hay molinos, ¿no? Lleva arroz, canela y cacao La receta secreta de la casa que no se la vamos a dar Porque esto es nuestro nada más Y pues bueno, la señora María Castro lleva muchísimos años Ya 40 años De aquí sacó adelante a sus hijos De aquí les dio profesión Y el que no quiso agarrar carrera, ¿por qué no quiso? Porque trabajo había para su señora madre Y había solvencia para poder mantener Todas las chilateras, ¿no? De la República Mexicana, las que están en Estados Unidos Yo he visto que el hielo se lo echan aquí, a la olla Y eso es un error muy grande Así que cuando vayan a comprar un chilate Y digan, háganle así No, se nota como el de María Castro Así es que por favor, el chilate Aquí en Ayutla y todas las mujeres lo hacen así El hielo va alrededor Lo ponen en una tila Y la bebida queda íntegra No se diluye Porque si usted le mete el hielo ahí Se fregó la cosa Y por favor, el chilate va acompañado De un pan que le llaman hojaldre Un pan que está compuesto, está hecho Yema de huevo Vea el color nada más Es una delicia desafortunadamente Por medio de las redes sociales No llega el olor, no llega el sabor Y pues bueno, aquí estamos con esta mujer Que si usted viene a Ayutla De los libres Y no visita la casa del chilate No visitó Ayutla Es como ir a Acapulco Y no visitar La Quebrada No visitar La Roqueta No visitar Caleti Caletilla Y pues bueno, venir aquí a la casa del chilate Es visitar un museo Porque encuentras fotografías de antaños De 100 años De 100 años De su mamá, de su papá El primer avión bimotor Que llegó aquí de dos hélices Era una niña Ni nacía Ni nacía mi madre hermosa Y pues bueno, yo a la señora María Tengo muchísimos años de conocerla La veo como un familiar Como una amiga La veo con mucho respeto Con mucho cariño Y la verdad Mi respeto Cariño Admiración para ella Pero sobre todo Mi agradecimiento Porque cada vez que vengo para acá Nos recibe de una manera Dios mío Padre Y ya carga la jícara Hasta la está sorrajando Aquí mi madre hermosa Usted vende este chilate ¿Dónde? En el mercado Aquí en el mercado Ella, maya O sea, tiene varias subcruzales Tres La mera Tu turuca Está aquí a este lado Ahora sí Tía María A ver sorrajes Ven para acá Mi camarón Para que vean De qué manera Y miren lo gordos Que está el chilate Échale la cámara Aquí Ella, maya Hasta me va a sudar La verija Espa Tareco Ven nomás Y con esta cruza Que cargo Hasta me voy a formar Mira nada más Mira nomás Ella, maya Y el hojaldre Que no puede faltar Pero espérenme tía Póngamelo por aquí Porque ahorita Lo que voy a hacer Es entrenarme Ese chilate Dios mío Por Dios El día que venga Yutla Visite la casa Del chilate Ahí va a ver Qué tal Mamá Está linda De mi corazón Sin palabras Sin palabras Y mira nada más Darle una mordida A lo que es El hojal Este pan Hecho a base De yema De huevo Ranchero De rancho Aquí están tus hijas A ver Háganse para acá Rapidito Dos Pero aquí está Una de ellas Puro varón Pero está la mera Mi prima Hermana Pues bueno Desde este hermoso lugar Mejor dicho Desde este museo La casa del chilate Aquí en Ayutla De los libres Aquí están las hijas Tu nombre es Flor María Y acá María Magdalena María Magdalena Y acá Hija Sobrina Sobrina Vecina Vecina Véngate para acá Rápido Porque tenemos que salir Aquí como un pequeño Menaje Y sus hijos De la tía María Familia Ella Miren qué mejor Regalo que te puede dar La vida El cariño De la gente De Ayutla De los libres Si algo los identifique Y caracteriza Es eso Humildad Quise Seguir Venga Y visite Ayutla La casa De María Castro Ella Magdalena Que ganado Con usted